La principal motivación en esos tiempos era la satisfacción de conocer a gente emprendedora, clientes, gente pujante, la mayoría eran de provincias. Teníamos un compromiso profundo con todos ellos, de crecer juntos. Arrancamos muy temprano, todo el equipo se concentra Iniciamos el comité de créditos donde debatimos con mucha pasión, organizamos la agenda y salimos a campo. Tocamos la puerta y muchas veces nos reciben los clientes en su negocio trabajando. Queremos saber cuántos hijos tiene, cómo se llama la esposa, con quiénes viven en la casa, si hay abuelos, hay tíos que dependen de la unidad familiar o del negocio. Procuramos generar confianza, cercanía con el cliente para conocerlo un poco más y así tener la parte cualitativa que es muy importante en nuestra tecnología. Gracias al aplicativo Amigochi o Simón como lo conocemos aquí en Perú, podemos desarrollar nuestras habilidades directivas. Permite a todo aquel que juegue relucir, pulir sus habilidades directivas. Es así que el líder tiene casuísticas que le permiten resolver, como si fuese la vida real, casos que se presentan en el día a día con nuestros colaboradores, facilitando mucho la proximidad con los emprendedores. Yo creo que este aplicativo innovador me beneficia como líder en mis habilidades directivas, beneficia a mi equipo y a todos los emprendedores a quienes apoyamos. Yo creo que la educación es una herramienta fundamental que te abre todas las puertas. Creo firmemente que con una mejor educación podríamos tener un mejor trabajo, una mejor sociedad y un mejor país. Apostemos por la educación.